Por mucho que nos gusten los videojuegos, tenemos que admitir que hay cosas que no tienen ningún otro sentido. Pero antes de ver el vídeo, dale a like para recuperar salud con comida, suscríbete para saltar al agua y morir automáticamente, y activa la campanita para realizar un doble salto. Porque estas son 10 cosas que no tienen sentido en videojuegos. A todos nos han disparado alguna vez, pero en lugar de morirnos, la pantalla se ponía como un poco chunga, en gris, en plan, uy uy, ten cuidado, que te vas a morir, te vas a desangrar amigo. Oh, oh, espera, dame un segundo, que me alejo un poco y me cubro detrás de esta maceta, y mágicamente los 78 tiros que había recibido en el pecho han desaparecido. Y oye, me siento como nuevo, puedo seguir corriendo y saltando como si nada, no hay ninguna consecuencia para mi personaje, y puedo seguir matando enemigos a diestro y siniestro, pues porque soy el protagonista. A ellos les pega un tiro y se mueren, porque no son nadie, son unos mierda cansado de perder vida y no poder regenerarla. Pues toma un buen bol de fruta, campeón, cierra heridas de bala, recupera extremidades mágicamente, y mira cómo recuperas esos puntos de vida gracias al extraordinario poder de la glucosa. Por no hablar de que muchas veces nos vuelan la p*** cabeza de un tiro, y te curas poniéndote una venda en el brazo. ¡Wow! Y a vivir la vida, claro que sí, mi personaje revienta en mil pedazos, me tomo una poción y como nuevo, oye, mano de santo. Todos hemos intentado ir en modo sigilo para asesinar a varios enemigos por la espalda, pero pisas una rama y te pillan. Pero no pasa nada, porque te vuelves a ir, te escondes un rato, y cuando se les olvide que te han visto, puedes volver a intentarlo. Entonces le rebanas a uno de ellos el cuello por detrás y su compañero ni se inmuta. Hay sangre por todos lados, ves su cadáver y dice, ha debido ser el viento. ¡El viento! Sí, o la flecha que le atraviesa la cabeza de lado a lado, pero si es que te pones delante de él, le robas y no se da ni cuenta. O te escondes en su cara y de repente deja de buscarte porque has desaparecido. Pero no me acabas de ver que me acabo de meter aquí. Todos hemos probado a saltar al agua y hemos muerto automáticamente, porque sí, porque nuestro personaje no es que no sepa nadar, no, es que directamente implosiona al tocar el agua. Todo su cuerpo y neuronas mueren simultáneamente, colapsa y pierdes la partida por imbécil. Porque ¿cómo se te ocurre intentar nadar? Por Dios, que esto es un videojuego, pero tampoco va de jugar a ser Dios y ser capaces de no hundirnos como una piedra. Nuestro inventario es el bolsillo de Doraemon. Podemos meter y sacar de él todo lo que queramos porque no hay límites. Dentro hay un vórtice, un agujero negro conectado a otra dimensión donde podemos almacenar todo ese montón de mía. Cosas inservibles que no usamos, pero tampoco llevamos mochila. Ni siquiera tenemos bolsillo donde guardarlas, ni aparece por ningún lado, ni las llevamos a la espalda. Aunque basta que quieras coger una cosa más para que el juego no te deje porque ya has llenado el inventario. Pero si ya está petado, ¿qué más da? Ponlo ilimitado. ¿Puedo llevar 999 ítems? ¿Por qué no mil? Creo que puedo permitirme uno más. O un millón. Tu personaje puede saltar. Pega unos saltos de 10 metros con el mínimo esfuerzo. Prácticamente podría decirse que vuela de los saltos que pega. Pero luego no puede saltar ni un mísero bordillo o escalar una valla o simplemente todos aquellos lugares a los que el juego no nos deja acceder pues porque no le da la gana. No es no. Y aunque no me llega ni a la rodilla el obstáculo, pues no puedo saltarlo. Pero bueno, aún sabiéndolo, todos lo intentamos. Por no mencionar que el doble salto desafía a toda ciencia posible, pero ¿qué más da? Puertas. Hay puertas de todos los tamaños, colores y formas. Pero no importa el nivel que seas, porque siempre te vas a encontrar una que no se puede abrir y te vas a cagar en todo porque a saber dónde diablos está la llave ahora. Podrías reventarla de una patada, podrías destrozarla con un disparo de un RPG, pero no. Esta puerta es especial y para abrirla necesitas la llave. Toma la pu** llave y cállate un mes. Déjame pasar, gracias. Todos hemos entrado en una cueva o en un templo que lleva milenios abandonado. Nadie ha entrado aquí desde hace miles de años. Entonces, ¿por qué hay velas encendidas? Cientos de velas que deberían haberse derretido hace siglos. Pero aquí siguen. Para iluminarme el camino, no sea que me vaya a perder, no me hace falta ni antorcha ni linterna porque veo perfectamente, la verdad. No hay nada más poderoso en un videojuego que un árbol. Sí, habéis oído bien, porque en la mayoría de juegos podemos destrozar casi todo el entorno sin ningún problema. Pero como te choques contra un árbol, este ni se inmuta y tú mueres automáticamente. Tu coche explota, se queda en la mía. Pero bueno, para cosas sin sentido, recordemos que en los primeros Assassin's Creed podíamos escalar todo lo que encontrábamos menos, lo habéis adivinado, un árbol. Porque madre mía, hasta que pudimos escalar un árbol, la saga bajó. Todos nos hemos cortado el pelo en un videojuego y hemos elegido el peinado que más nos ha gustado. O nos hemos rapado y luego hemos elegido otro peinado en el que mágicamente nos crecía el pelo. Obviamente esto no tiene ningún sentido, pero es que no voy a esperar dos meses a que a mi personaje le crezca el pelo para que sea realista. Prefiero que parezca que le metan un tubo de plastilina por el culo y el pelo le crezca mágicamente. Pero claro que no tiene ningún sentido que los barriles rojos o todo lo que es rojo explote cuando disparas. Pero para quien lleva toda una vida jugando videojuegos, para nosotros, sí que tiene todo el sentido del mundo, porque está absolutamente igual. Nos encanta que los juegos no tengan sentido, porque son nuestra forma de evadirnos. Mundos con sus propias reglas, personajes únicos y la completa libertad de hacer todo cuanto queramos, cuando queramos. Los primeros juegos que jugamos no tenían ningún sentido y prácticamente nada de lo que hacíamos porque nunca habíamos tenido un mando en la mano. No sabíamos ni siquiera que hacían los botones y ahora somos incapaces de soltarlo. Porque todas estas cosas no tendrían ningún sentido para nosotros si no las hubiéramos vivido y probado cientos de veces. Porque hay gente para la que no tiene sentido que nos tiremos todo el día jugando a videojuegos, pero para nosotros lo que no tendría sentido serían nuestras vidas si no lo hiciéramos. Porque a veces los videojuegos salvan vidas, crean amistades, generan vínculos. Porque está bien emocionarse con un videojuego, vibrar y sentir que eres parte de esa historia. Porque ojalá que podamos seguir explotando esos barriles, saltando al agua, regenerando vida durante muchos y muchos años. Porque ha habido momentos en nuestras vidas en que nada tenía sentido. Pero siempre hubo ahí un videojuego para dárselo de nuevo. Dale a like y suscríbete para explotar uno de esos barriles. Y activa la campanita para no perderte un solo video. Y los videos de la semana que viene serán... 30 detalles alucinantes de Ratchet & Clank y los 10 misterios más aterradores de Pooey. ¡Gracias!